En la gigantesca alfombra roja de los Latin Grammy hubo de todo y para todos, desde celebridades, artistas invitados colados, publicistas al por mayor y al detalle, sombreros, un bastón y hasta un perro, muchos chismes para preguntar de todos y para todos los gustos, como Lorenzo Méndez, quien comenzó la alfombra roja, caminando solito y desesperado y en espera de su novia Chiquis Rivera. Este hombre se estaba esperando aquí de hace 45 minutos. ¿Las mujeres cómo se tardan para arreglarse? No, quiere que me ponga un vestido para una cosa, le hago para la alfombra roja, pues si quieres algo bueno, te tienes que esperar. Es la primera vez que lo veo juntos a ustedes, por primera vez en una alfombra. La primera vez, dije, pues sí, muy bonito poder apoyarlo, súper orgullosa y contenta, es un honor estar aquí con él de que fueron nominados a un Latin Grammy, pues es mi primera vez realmente aquí y pues feliz de estar con él. ¿Cómo se está tratando? Muy bien, se está portando bien, siempre se porta muy bien. Gracias a Dios, ya sabe, ya sabe, si no se porta bien, pues no, no se crea. No, la verdad que sí, los dos nos portamos muy bien. ¿Ella es la pelionera? Sí. 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 Es un momento especial y me vine con mis hijos, Ernesto y Cervando, y nada, estamos aquí en familia. Óyeme, pero son más altos que tú mismo. Sí, yo creo que... Yo soy el único, yo soy el único de la familia. A los siglos que no te veía, ¿dónde tú has estado? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, yo vuelvo después de casi 10 años con un nuevo proyecto musical en español, estoy muy feliz, muy contento. ¿Qué se hace en Las Vegas que tú me puedes contar? Bueno, si lo cuento, pierdo. Nacho llegó muy tranquilito y obviamente teníamos que preguntarle por la controversia con Chino. ¿Te arrepientes de todo lo que pasó, de todo lo que dijiste? No me arrepiento de nada porque yo soy un hombre que afronta sus acciones y sus consecuencias. Para mí, pues todas las cosas que tenga que corregir, las corrijo gracias a los errores cometidos. Yo no estoy para juzgar a nadie, en realidad, como te dije. Yo creo que, bueno, que los seres humanos actuamos como los que somos, como seres humanos. Si fuésemos perfectos, no nos hemos podido hablar, pero como te dije, ¿sabes? Ahora todo es positivo, solamente noticias positivas. La verdad que yo siempre me divierto a las famosas calcumbras, pero en esta oportunidad me dio así como unos cani a ver al pobrecito de Lorenzo Méndez, caminando solo, tomándose fotos, llamando a Chico. No, pero oye, ¿qué fue lo que pasó? Él llegó solo y empezó a tomarse fotos, empezó a llamar a Chico por teléfono en plena alfombra, porque ella estaba durando muchísimo. Después que se apareció la Chico, entonces ya, él caminó a la parte de atrás de la alfombra para de nuevo hacer la alfombra con Chico. Bueno, pero está acostumbrado en esa alfombra. No, pero está acostumbrado a hacer esto. Pero que él quería ir solo, él no quería ir solo, él quería entrar con Chico. Sí, para que entiende. Primera vez juntos en la famosa alfombra. Y la verdad que esa es una pareja divina, la pasaron muy bien, porque ellos estaban ahí tomando fotos y dándose besitos, abrazados, muy lindo todo. Qué bueno. Y ahí en el show de la alfombra pude entrevistar a Sofía Carson. Ustedes lo vieron ayer a la banda El Recordo a Juanes, que es uno de los que más Grammys ha ganado en la historia de los Latin Grammys, porque tiene Grammys en inglés, en español y a muchos otros.